Y terminamos este programa con nuestra sección de La Lista. Y esta vez nos preguntamos, ¿cuáles son los países que más gastan en la guerra? Seguramente usted ya lo sabe, Estados Unidos es el número uno. Pero Estados Unidos también es la mayor economía del mundo, ahí y ahí con la China. Al final de cuentas, aunque gastan 600 mil millones de dólares anuales en armas, aviones y buques, eso es solo el 3.3% de su enorme economía. Otros países pueden ser más pequeños o más pobres, pero dedican mucho más proporcionalmente de sus recursos a la guerra. Miren. De quinto está Argelia. Desde la primavera árabe, los países a su alrededor están cada vez más inestables políticamente, lo cual preocupa a los militares que manejan el país. Y a eso se suman amenazas de extremismo y terrorismo que tienen al gobierno argelino invirtiendo el 6% de su economía en las Fuerzas Armadas. De cuarto viene Irak, que desde que los yanquis sacaron sus tropas en el 2011, ha tenido que aumentar enormemente sus gastos militares para defenderse por su propia cuenta. Y tienen mucho de que defenderse, en particular de la brutal invasión del autodenominado Estado Islámico a una gran parte de su territorio. Hoy los gastos militares representan el 7% de la economía nacional. Sigue de tercero Sudán del Sur. Un caso especialmente trágico, pues en este país recién formado, con millones de desplazados y siempre al borde de la hambruna, uno de cada 10 dólares que producen se van a la guerra. De campeón y subcampeón, en el dudoso honor de ser quienes más gastan en la guerra, están Oman y Arabia Saudita. Ambos gastan entre un 13 y un 15% de su presupuesto en sus fuerzas militares. Tienen en común tener mucho dinero petrolero para invertir. Esta lista está hecha con datos recogidos por la CIA, pero por supuesto, incluye solo países de los cuales hay datos confiables. Sospechamos, por ejemplo, que Corea del Norte o Siria liderarían la lista, pero es imposible saberlo con certeza.